¡Buenos días, ruteros! Nos encontramos en Disneyland París, el lugar más mágico del mundo. ¿Y hoy qué vamos a ir a visitar a Lesh? Vamos a visitar todas las mejores atracciones de este parque y os vamos a enseñar los mejores tips y consejos también cómo se organiza el Fast Pass aquí en Disneyland París, que es diferente a Orlando. Para que vuestra experiencia sea lo más mágica posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruteros! Este dragón que habéis visto es el animatronic más grande de todo Disneyland París. Y otra gran curiosidad que tenemos aquí detrás, estas pedazos de vidrieras. Estas vidrieras, no os penséis que son vidrieras normales, son unas vidrieras que se pueden considerar auténticas obras de arte porque fueron pintadas por los mismos artistas que restauraron las cristaleras de Notre Dame en París. ¡Nos vemos! ¡Monse! Entramos en el oeste. Sí, en el gran oeste, mi hermano, pasen ustedes y vean. ¡Mira! El gran cañón del Colorado. ¡Ahhh! ¡BRAAVIO! ¡Yay! ¡Yay! ¡No ponéis a cruzar! ¡Yay! 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 ¡saré! ¡Yay! 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 rapping ¿ shops ¿ de esta manera? ? ¿ de la manofoundيم ? ¡Gracias! 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 Uno de los restaurantes imperdibles aquí en Disney es el restaurante de Jack Sparrow. Se encuentra dentro de la misma atracción. Es decir, podemos ver cómo pasan los botes alrededor del restaurante y aparte que es como si estuviéramos en medio del Caribe. INABES 為 la tu Finding jeera una época de la la de hoy de día. Encontré una élimpación de los niños y ed impaired después del restaurante de Jack Sparrow en tu Iglesia. Intín Uber UDiff, el Victor Cup o T-609 No sé, tiene que haber gustado elwing el comentario anterior del restaurante del Fíjero. Según ellos dicen que lo que está aquí, esto que nos propulsa hacia el espacio, está hecho de una inclinación y una velocidad, de unas medidas que dicen que sería como la velocidad de lo que nos tendrían que lanzar para poder llegar al espacio. ¡Qué guay, con la visita de Star Wars! ¡Con qué! ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Disparados! ¡Guau, a Star Wars! ¡Bravo! ¡Damos la ruta! Magia, verdad, mentira, pero bueno, estamos en Disney, así que... Hombre, en realidad, en la Spice Mountain, hemos salido con una velocidad chula, ¿eh? Y además parece que te chocas así en una pared, así en la salida, con una velocidad guay, está bien. Está guay. ¡Ah, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola, Miki! ¡Hola! ¡Yo soy tu novia, Miki! ¿Ves que soy tu novia? Ahí, de compaín. ¡Yo compaín! Sí, yo también, mi corazón. ¡Oye, Miki! ¿Qué sonés como es tu? ¡Chanté! ¿Podemos hacer unos dos, tres, no? Vamos, hacer una foto. ¡Vamos! ¡Cámara en ruta con Miki! ¡Cámara en ruta con Miki! ¡Cámara en ruta con Miki! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!